Gracias, Presidenta. También hemos presentado un dictamen pidiendo el archivo. Básicamente, pensamos que varios artículos incorporados al proyecto de ley que avanzan por sobre las características de las operaciones, abren infinitamente la variabilidad de las características finales de las colocaciones que se pretende autorizar, operando el texto del proyecto como una especie de cheque en blanco que no determina el tipo de instrumento, la moneda de la operación, la paridad de los títulos, el tipo de tasa de interés, entre otras especificaciones mínimas. Digo extendiendo lo que ya opinó el diputado propinante respecto al monto y otras consideraciones en las que estoy de acuerdo. Que nuevamente se pide una autorización amplia para volver a negociar lo que ya se negoció. También en el contexto de proyectos que no fijaban las características de las operaciones. Que en lo formal, el tratamiento de este expediente incumple el reglamento de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación al orden de tratamiento de los expedientes. Toda vez que hay un expediente, el número 528, presentado por mi bloque el 31 de marzo del 2016, que aún se encuentra sin tratamiento a pesar de haber sido ingresado antes y versar sobre la misma temática. El expediente presentado de imperios importancia, dado el crecimiento que experimentó la deuda pública en la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero al expediente que no se trató y que por reglamento se tenía que tratar en primer lugar. Ese proyecto, el 528 del 2016, propone la creación de una comisión especial de investigaciones sobre el origen, legalidad, revisión y seguimiento de las negociaciones relativas a la deuda de la ciudad, con el objeto de establecer la legitimidad y legalidad de todas las operaciones de endeudamiento. Revisar todos los procedimientos legales y administrativos concernientes al endeudamiento. Analizar los aspectos legales de los contratos. Perdón, diputado. Silencio, por favor. Es muy difícil seguir al orador. Gracias. Muy bien. Analizar los aspectos legales de los contratos celebrados con instituciones financieras, como así también el cumplimiento de las normas legales en la emisión de bonos y verificar la utilización del destino de los fondos y la correcta disposición de los mismos. Quede renovada pertinencia cuando el Poder Ejecutivo admite el perfil deudor de la ciudad, que no es conveniente al presupuesto público, resulta necesario adelantarse a otras jurisdicciones en busca de un canje. Que nunca se mencionó el costo estimado que tendrá para la ciudad realizar dos a cuatro cantidades buscadas de operaciones de canje, operaciones complejas, según la definición manifestada por las autoridades de la Dirección General de Crédito Público de canje de la deuda en los próximos meses. Que buena parte de los millones en canje provienen de refinanciamiento de deuda anterior, incluso emitidas en el 2017. Que resulta imposible continuar otorgando autorizaciones sin antes revisar las características y fundamentalmente el uso de los resultantes de las operaciones de deuda desde el 2008. Que es necesario investigar la evolución de la deuda porteña, que ha llevado a la jurisdicción más rica del país a ser la segunda con mayor stock de deuda del país. Por supuesto está mucho más fundamentado, pero no voy a redundar en los argumentos que ya planteó el diputado Tomada, en lo que tiene que ver con las consideraciones de fondo del proyecto. Pero básicamente lo mismo que hemos discutido en colegiales, que hemos discutido con el tema de la enajenación de tierras públicas, hoy claramente es una especie de honorable liga de rematadores, donde digamos con un presupuesto de 198 mil millones de pesos, no me canso a repetirlo, 23 veces el presupuesto de Matanza, casi con la misma población y menor territorio, y toda obra se la justifica en base a enajenar tierra pública o se la justifica en base a endeudamiento, endeudamiento y endeudamiento. Por supuesto que desde el sentido común nos dirán, bueno, pero tenemos el respaldo, tenemos el 50% de los votos. No, lo que tienen son a los medios comprados por la pauta oficial, porque naturalmente el canal de la ciudad lo mira muy poca gente y menos hasta ahora, y los vecinos de la ciudad de Buenos Aires ni sospechan lo que está pasando con semejante presupuesto, semejante nivel de endeudamiento, semejante remate de tierras públicas. Estimados colegas, ni el imperio romano fue eterno. Tengan muy presente esto. La deuda en algún momento se va a tener que investigar, todas estas enajenaciones se van a tener que investigar, y ustedes vieron que Comodoro Piba para donde sopla el viento. Yo les diría que sean más prudentes, que formen esta comisión investigadora, que cumplan el reglamento, que analicemos qué está ocurriendo realmente con la deuda, porque a todo el mundo le llega su Lázaro. Gracias. Gracias, diputado. Bien, sobre 58 votos emitidos, tenemos 42 votos positivos, 16 negativos y 0 abstenciones. Vamos a pasar ahora a votar.